Fue automático, digamos, lo vimos prácticamente automáticamente, y bueno, estaba, tenemos un sereno que está ahí en el depósito, en la ruta, y bueno, lo alcanzo a percibir, viste, y sale, pero cuando ya sale, ya había agarrado dos garrafas, que eran dos nomás, y bueno, y la velocidad con la que en 20 segundos, porque exactamente en 20 segundos, entró, sacó dos garrafas y se fue. Este chico, increíble, sinceramente, la habilidad que manejan, y bueno, la indignación ante todo, como siempre, viste, qué sé yo, porque como uno, todos siempre estamos trabajando, todo, y no solo a nosotros, sino que nos toca mucha gente del pueblo, y bueno, esta gente, vio, llega, y bueno, hace daño, porque es así, todos los que hacen hacen daño, porque rompen, porque te llevan cosas materiales, y bueno, y a todos nos cuestan, y es lo que más duele en este sentido. Exactamente. Esas garrafas están allí en el depósito que queda sobre la ruta, eso estaban en el sector de todas las garrafas totalmente llenas, ¿no? Exactamente, estaban en plataforma, estaban, bueno, se llevaron dos garrafas llenas, amarillas, eran las garrafas. Sí. Y bueno, decir que el sereno, cuando percibe, sale rápidamente, y bueno, y se dispara, porque si no, yo creo que hubieran vuelto, y es más, hubiera habido más gente detrás del alambrado. Ajá. Nada más que, yo creo que van mirando, y van viendo que, cómo entrar, cómo ver, porque ya veníamos de varios días, que andaba gente detrás del alambrado. Ajá. Y bueno, y todo este, este gran problema que hay acá en Maquena, hace que el pueblo se paralice muy temprano. Claro. Sí, y como lo ven, fue a las 21 horas, fue un horario, o sea, es más, recién salíamos del depósito a nuestras casas, nosotros, y con mi viejo, que habíamos estado controlando todo, y bueno, y nos llama el sereno, ah, che, mira, estoy acá, recién entré, y bueno, pues llegamos y no alcanzamos a ver a nadie, ya está bien llevado, las garrafas y todo, pero bueno, lo que más duele es la indignación, como siempre, de esta gente que anda, que siempre que entra, nos hace daño a toda la gente del pueblo, porque a todos nos está tocando algo. Sí. Más allá de que los efectuales policiales se comportaron muy bien, se llegaron al lugar inmediatamente. Sí. ¿Me entendés? Sí, sí. Trabajaron bien, buscaron, pero bueno, ya pasa por otras partes, ahí está. Te pregunto, ¿rompieron el alambrado? ¿Se sabe en qué se movilizaban? Sí, rompieron el alambrado, ahí en el rincón del lado, sería del lado norte, en un rincón del lado derecho, y bueno, han cruzado un lote, quedé ahí todo caminando, y del lote para allá han estado otra persona en una moto, que han salido en una moto, por lo visto. Me dijiste que son amarillas las garrafas, en un principio decían que eran de dos colores diferentes, pero vos me decís que son amarillas las garrafas. Exacto, una es amarilla, viene amarilla, y la otra es amarilla con negro, así como mezclado. Ajá. Bueno, así que ya está hecha la denuncia, y yo me imagino el lugar del sereno, porque no es fácil cuando uno ve que hay una irregularidad, porque no sabes cuántas personas son y si están armadas o no. Y ese es el tema, viste, que al estar todo tan callado, tan silencioso, tan poca gente en la calle, y bueno, yo creo que sí, para el momento del sereno no es fácil, para nadie toparse con una situación en la cual no sabes cómo reaccionar, qué haces y salir y quedarte adentro. Sí. En esos momentos uno no puede prejuzgar a nadie, y bueno, gracias a Dios no pasó nada, que es lo principal, que entre todos se llevaron dos garrafas y no hicieron nada violento, pero, viste, que es complicada la situación, así que, gracias a Dios, ya está. Ojalá las garrafas aparezcan, que es lo que uno por ahí desea, ver que las cosas que a la gente les son sustraídas vayan apareciendo, y esas cosas que eso genera un poco más de alegría y un poco más de motivación al pueblo para todo lo que nos está pasando. Las garrafas tienen un número, pero es difícil determinar cuáles son las que se llevan y todo el registro, ¿no? Es muy complicado. Sí, y pasa que los envases se van cambiando prácticamente todos los días. Claro. Porque eso es un recambio, ¿entendés? Cuando traes una vacía, yo me llevo una llena, o viceversa. Entonces, al irse recambiando permanentemente, no se lleva un número. Es complicado llevar el número por el tema de que a lo mejor en la semana cambia seis veces las garrafas. Claro. Tendrían que venir ya con un código, ¿no?, de barras, pero es complicado y también costoso, ¿no?, hacer todo un sistema así. Pero bueno. Renzo, gracias por contarlo a la gente, gracias por compartirlo, y bueno, ojalá que puedan tener buenas noticias dentro de poco. Bueno, no, gracias a vos, Manocho, como siempre, por preocuparte y llaman. Un saludo grande y un saludo a toda la gente del pueblo. Y bueno, a hacer fuerza en estos días, que la verdad que son días muy complicados, que ojalá podamos salir adelante todos y, bueno, que eso es algo que nadie se lo espera y, bueno, hay que ser fuerte, no queda otro.